Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás hoy? Bien, ¿y tú? Estoy muy bien. Bueno, vamos siempre a esperar un poco más, unos minutos. Siempre me conecto antes por si tienen alguna pregunta o duda. Igual siempre esperamos unos cuatro minutos después de la hora para iniciar por si los demás se están metiendo a esa hora. Si tienes preguntas, por supuesto, podemos verlas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias por preguntar. Faltan varios todavía. Faltan varios, sí, siempre. Yo siempre me meto antes y siempre espero unos minutos después para, por si hay preguntas, dudas o alguna situación. Y pues ya vamos a iniciar. Bueno, y al fin ayer, no sé si terminó de explicar, cabal, el origen que decía, lo de Merry Christmas. Ah, solo eso, sería lo de Merry Christmas, que es ambivalente, que es un adjetivo que se utiliza. Normal, sí. That is it. Dishamari, 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 Dishamari. ¡Aquí bien! 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 Gracias. 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 Juanse, ¿y tú? Estoy muy bien, gracias por preguntarme. Bienvenidos a la clase, ¿estás listo? Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy muy cansado. ¿En serio? Por trabajo. Buenas tardes, a todos. Buenas tardes, hola. Hey, tú viste, eso es bueno. Sí, al menos ya es miércoles, ya estamos llegando. Ya mañana es la última clase de inglés y el viernes se pueden acostar temprano. Ok, we're going to start the class, the English class for today. ¿Cómo vamos con la plataforma? Vamos ahí con los ejercicios, con los videos, todo. ¿Va bien? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Todo azul. Ok, so, do you remember all the class for yesterday? What do you remember about that? ¿Qué se recuerdan de la clase de ayer? De any, de some. Many, some. Any, much, many. Very good. Sí, vimos algunos quantifiers. En any. Sí, vimos a little, a few, a lot of, any, much, any, lots of, and some. Bueno, recuerden que para a few y a little se puede usar con la A y sin la A. Ok, so, ¿tiene preguntas o dudas con esto que hemos visto por ahora? Ok, si no hay preguntas, vamos a iniciar con la clase. Very good. Vamos a hacer una pequeña práctica, siempre basada en lo que vimos ayer. Ok, ¿alcanzan a ver o lo hago grande, lo hago presentación? No sé. ¿Puedes ver? ¿Estás capaz de ver? Sí, lo puede hacer presentación. Ok, ahora. Ok, me dicen si lo pueden ver correctamente. ¿Se ve bien? Se ve un poco pequeño, pero no alcanza a leer, Tich. Ok, very good. Ok, así que vamos a practicar. Basado en los dibujitos, que aquí tienen unos ladrillitos, y otros tienen otras cosas, vamos a ver cuál es la opción correcta de acuerdo a lo que dice la oración. So, the first one, it says, the girl has a lot of rods, but the boy has only A. Será a few or a little. What do you think? Sería a few. A few, ¿por qué? A few, ¿por qué? Es que, quiero ver, little qué significa, ah, no se pueden... A few, es pequeño. Un poco, y a few son unos pocos. Un poco, un poco. So, that's the question. Usamos a few or a little. A few. Ajá. A few. A few. A few. Es a few. La clave, recuerden que también está acá en la oración, a lot of rods, en plural. Entonces, quiere decir que esto, aunque no conociera yo la palabra, sabría yo que es un contable, ¿verdad? Porque está en plural. Y entonces ya sé que puede ocupar a few, ¿ok? ¿Y qué significa road? Como ladrillos, tubitos. Ah, ok. Entonces, ya queda, the girl has a lot of rods, but the boy has only a few. Good. Vamos con el siguiente, el de abajo, vamos a ver, siempre de ladrillos. Dice, the girl has... A ver, sería A o B. Los dos dicen a lot of, pero si fuera un examen pusiéramos letter A o letter B. La diferencia es, sí hay una diferencia. O sea, la palabra, si ustedes se recuerdan, a lot of, significa lo mismo para contables o incontables. Se puede utilizar de ambas maneras. Ahora, aquí el dibujito, los ladrillos que están a la par de a lot of, de la respuesta A, los rojos, lo que me dice es que es contable. Y en el de abajo, en el que tiene como agua, es lo que me dice es que es incontable. Entonces, el de la letra A es un add of para contable. O sea, es la misma, pero es contable. Y la letra B es uncountable. Por eso la pregunta es... Eso es lo que no lo había entendido. Ah, ok. Bueno. La letra A sería... Sí, sería la A. La letra A. Good. Nice. Perfect, perfect. Sí, igual cuando haya preguntas o dudas, siempre, ¿verdad?, con confianza. Me pueden preguntar lo que sea. So, siguiente, dice the boy has, y la palabra es water, entonces quedaría con... A lot of the be. 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 Very good, because it's non-countable. Entonces queda, the boy has a lot of water, but the girl has only a little. Do you remember what is only a little? A little? A little? A little? A little? Solo. 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 Ok. Y el de abajo es lo contrario. Vicente, the boy has a lot of water, but the girl has only a... A little? Little. 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 Que sería lo más. Good. Let's go to the next. The next one, ¿lo pueden ver? Let me know if you are able to see that. Okay. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Parece que estaba algo lento el sistema. Dice, Y luego tenemos, Ahora, esta es un poco interesante. Porque dice, ¿Han visto esta parte alguna vez? ¿As y as acá? No. Es como comparativo. Es un comparativo. Bien. Bien. Entonces sería algo así como el muchacho tiene tantos ladrillos como la chica. Entonces, ese as, luego con el quantifier, que sería el many, y el nombre, y luego con as, sería como, está comparando, ¿verdad? El muchacho tiene tantos como el otro. Si fuera uno negativo, entonces quiere decir que ya no son iguales. Si ustedes se fijan en el dibujo, hay tres por lado. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Tienen preguntas o dudas con eso? Sí. Sí, sí, teacher. A ver. ¿Qué traducción tiene ahí, men? Muchos. O tantos. Podría ser algo así. Recordemos que cuando traducimos, adaptamos. Ahora, esta oración, como es un poquito más avanzada la oración, ya no tiene una traducción literal. Poco a poco yo les aclaro lo que dije antes de ver el idioma. No escucho nada. Oye, el tráfico. Ok. Cuchera. Entonces, sí. ¿Puedes repetir? Of course. ¿Puedes repetirlo tú? Claro que sí. Y esta oración es como una, es una oración un poco más avanzada, en la cual es bien difícil traducir. Lo que yo les recomiendo es que tratemos de no traducir, sino de entender el uso y practicarlo, ¿verdad? Porque si yo lo traduzco esto, yo lo adapto al español. Entonces sería algo así como, el muchacho tiene tantos ladrillos como la muchacha. Porque así lo digo en español, tanto. Pero aquí en inglés ya no ocupo tanto. Ocupo esta gramática que es as en as. ¿Se entiende esa parte? Yes. Thank you. Igual puede pasar otra situación. Puede pasar de que yo diga, the boy doesn't. Ya sería negativo. Entonces lo que estaría diciendo es que el muchacho no tiene tantos ladrillos como la muchacha. Quiere decir que él tiene menos. Pero igual esta es una gramática que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Esto es solo como, a mí me gusta traer siempre cosas nuevas y a veces pues, quizá me lanzo muy adelante. Pero no se preocupen, más adelante lo vamos a ver bien, ¿ok? Ok, so the next one, vamos a ver el de el pollito, pero el que tiene comida, el de abajo. Dice, the boy has a lot of chicken, but the girl has only a... Little, 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 very good, that is a little. Y el otro, el que está a la derecha, sería, the girl has a lot of chickens, but the boy has only a... Few, a few, a few, a few, a few, very good, very good. Entonces esa sería como la diferencia. We are going to check another one, ¿ok? Ok, vamos a ver, el primero dice, how, sería, many or much elephants. Many, 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 many. How many? Very good. Y luego el siguiente, la par, dice, how, sería, much or many meat. Many. Many, many, much, ¿será many or much? Yo creo que much porque hay más botellas que las que dice ahí. Estamos viendo el de los elefantes, el de la derecha, ¿verdad? Ah, el de la derecha. No siento, sorry. How many? Many, much. How many, tí. Bueno, siempre me dicen much or many, ¿cuál será la verdad aquí? Much, much, porque está hablando de meat. Very good. Está hablando de carne. De carne. Entonces ahí ya no, ya no podemos ver. It's uncountable. Incluso en la respuesta ustedes pueden darse cuenta, ¿verdad? La respuesta del primero dice cuatro. Four. How many? Ese es contable. Y el otro dice a lot, porque no se puede contar. Mucho. Mucha carne. No sabemos cuánta, pero pues mucha. Ahora sí vamos con el de la botellita, el primero, ¿ok? How será many or much bottles? How many bottles are there? Fourteen. Fourteen. Y en el último, en el de la derecha, dice how, será many or much. Much, 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 much champagne. Much. How much champagne? Hay una botella y hay un champaña. Ya viene la época. Dimes are coming for celebration. Que se acabó el año de la pandemia. Ojalá que el otro año sea mejor. Ok. Vamos al último. On the first one, it says how, será many or much. Money. Many. 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 Many dollars. Twenty. Y en el siguiente, sería how, much, 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 very good. Y se dan cuenta que la respuesta igual lleva número, ¿verdad? O sea, que son bien tricky estas preguntas, son, tenemos que estar ahí bien atentos. Y el último, el de abajo, dice, the boy has a lot of money, but the kid has only a little, little, little. ¿Todo de acuerdo con little? I love money. That is correct, little. Porque estoy hablando de money, ¿verdad? Aunque yo tenga el montón de dólares ahí, la palabra en la oración es money. Money. Y va a ser siempre, little. Very good. Any questions on the quantifiers? Do you have alguna pregunta acerca de esto? El teacher, yo no mucho lo entendí cuando dijo que no hay que traducir. Ah, sí, eso es. ¿Cómo lo entendemos entonces? Mira, el problema, yo sé que cuando estamos empezando, estamos traduciendo, todo es normal. Todo estamos diciendo, ¿y esto qué significa? ¿Cómo se pone? Pero lo que yo les recomiendo es que poco a poco, de un solo no se puede dejar de traducir, ¿verdad? Pero poco a poco empecemos a pensar en inglés, a tratar de ver la gramática. Por ejemplo, aquí identificamos de una u otra manera si es contable o no contable, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿cómo se traduce ella se fue? Entonces, en inglés sería, si yo lo tradujera, literalmente sería, ella fue. El se no existe, no va. Porque lo que yo hago al traducir es adaptar, adaptar a lo que yo, como yo lo diría en español. Pero no quiere decir de que la palabra exacta es la que yo estoy diciendo en inglés o en español. Entonces, poco a poco, tenemos que ir pensando un poquito más en inglés, tratando de dejar de traducir, sino de entender y usarlo. El inglés tiene como etapas. Lo primero es entender, ah, esto se ocupa así, ¿verdad? Luego es practicar. Sin embargo, se puede practicar de muchas maneras. Se puede hacer en un ejercicio. Y luego se come en palabras. Exacto. Entonces, yo les puedo mandar, si quieren practicar, les puedo mandar muchos links ahí al chat, a los que necesiten. Solo me dicen y yo les mando. Mándelos. Sí, por favor. Mándelos. Good. Entonces, porque esa es la primera. La primera práctica es la visual. Ustedes están haciendo un ejercicio, analizando, ¿verdad? ¿Qué le pongo a esto? ¿Por cuál será? Como conocemos la plataforma, ¿verdad? Que ustedes dicen, no me sale, ¿por qué no me sale? Y empieza a analizar y a pensar. Pero poco a poco, esto se va haciendo más fácil. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el verbo tuvia ahorita, ya ni pensamos en eso, ¿verdad? Lo usamos y ya. Así va todo. Todo va encajando, todo se va practicando. Y acá en la clase, pues, hacemos, tratamos de practicar más que todo lo hablado, porque es lo que no podemos hacer a veces en casa. De hecho, pues, hoy o mañana, mañana creería, vamos a hacer una práctica ya de hablar unos con otros allí en unos rooms, para poder ir practicando y luego venir a decir acá, frente a todos lo que aprendimos o supimos. Pero sí, la práctica es así. Entonces, es normal, es normal que todos estemos tratando de pensar, ¿y esto cómo es en español? Y cada vez que yo se lo digo, a veces la palabra no es exacta. Es como se dice, como lo digo yo en español, pero no es exactamente esa palabra, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bienvenido. Bueno, si no hay más preguntas, vamos. Este tema no está ahí en la plataforma, pero a mí, ustedes saben que me gusta traer cosas nuevas. So, we are going to talk about containers. Muy común también cuando hablamos de countable and uncountable nouns. Que sería, pues, yo no puedo contar con leche, pero sí puedo contar cuántos vasos, cuántas botellas, anything like that. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es repetir. We are going to practice pronunciation. Please, everybody repeat. Containers. 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 Bugs. 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 Glass. Bugs. Bugs. Sack. Sack. Juve. Juve. Tin. Tin. A bottle of milk. A bottle of milk. A glass of water. A glass of water. A glass of water. ¡Gracias! A slice of bread, a slice of bread, a carton of milk, a carton of milk, a can of coke, a can of coke, I like it, a bottle of coke, a bottle of coke, a bowl of sugar, a bowl of sugar, a kilo of milk, a bar of soap, a bar of chocolate, a piece of chocolate, a piece of cheese, a piece of cheese. A piece of furniture. A piece of furniture. Furniture. Very good. Veamos entonces de qué estamos hablando, ¿verdad? What is box? Caja. Caja de huevos. Una caja de huevos, ¿verdad? Ahí no es como que cabal una caja, pero se puede adaptar. No tienen que decir exactamente cómo es cuando hablamos de containers. Glass. What is glass? Glass. Vaso. Vaso. Sack. Un saco. Sack. Un saco, ¿verdad? Two. Un tubo. Un tubo. What is tin? Lata. A tu usar bien. Lata. Es una lata. Tin, lata. Ahora, si yo digo, I want a bottle of milk. Un bote de leche. Un bote de leche. Un bote de leche. I need a glass of water. Un vaso de agua. Un vaso de agua. Con agua. Sí, con agua. Very good. A jug of water. Un jarro con agua. Un piche. Un piche. Perfect. And we have a packet of tea. Un paquete de tea. Un paquete de tea. Ok. Ahí ya sé, ¿verdad? Imagínense si yo le digo, a cup of tea, o a packet of tea, ya ustedes saben si, de qué estoy hablando. Es bien interesante. Luego tenemos, a jar of honey. Un tarro de leche. Un tarro de leche. Un tarro de miel. Un tarro de miel. Un tarro de miel. Very good. Good. A laugh of bread. Una pieza de pan. Un pedazo de pan. Una hogaza de pan. Ah, hogaza. Entonces, allá cuando hablábamos de bread, se acordaban que decíamos que era uncountable, ¿verdad? Y aquí pues ya podemos contar las hogazas de pan. Nice. Pero también podemos decir, a slice of bread. ¿Qué sería? Una rodaja. Una rodaja. Slice of bread. Good. A cartón of milk. Un cartón de leche. Algo así. Para eso no hay una traducción en español. Pero, en inglés, este tipo de envase para líquidos y cosas por el estilo, se llama cartón. Cartón of milk. Cartón of milk. A can of coke. Una lata de coco. Una lata. Si se dan cuenta, acá tenemos lata y también aquí tenemos lata, ¿verdad? Son dos palabras para la... Diferente. Good. Luego tenemos a bottle of coke. Una botella de coca. Coca. Very good. Hay que tomarnos un poquito para esta hora estar despiertos. A bottle of sugar. Un bol... Un recipiente con azúcar. Sí puede ser en general un recipiente. En específico podemos decir un tazón. Un tazón. Así como un tazón de... Un tarro. Ajá, de azúcar. Luego tenemos a kilo of meat. ¿Qué es eso? Un kilo de carne. Un kilo de carne. Un kilo de carne. O sea que también las medidas pueden ser... Pues para eso no sirve para contar. Y medio. A barra de sop. Una barra de jabón. Una barra de jabón. Remember, that is sop and no soup. That is important. Sop. And soup. Soup. Okay. A barra de chocolate. What is that? Una barra de chocolate. Chocolate. Una barra de chocolate. Y como yo estoy guardando la dieta, no quiero una barra, sino que quiero... Un pedacito. Un pedacito de chocolate. Un pedacito. Una pieza. Una pieza. A un kilo. De pizza. Well, that's much. The other one is a pizza cheese. ¿Qué será pizza cheese? Una pieza de queso. Una pieza de queso. Porción. Un pedacito de... Una porción. Una porción, pues. Esa es una porción. Y luego tenemos a pizza furniture. ¿Qué es? La porción de... Mueble. Mueble. Es una parte de un mueble. Exacto. Podemos decir a pizza furniture por eso, porque a veces hay muebles que son parte de algo más. O sea, es un mueble que tiene cinco o siete piezas. Y yo puedo decir a pizza furniture. ¿Ok? Como un pantry. Como un pantry. Ajá. Que vayan divisiones. Ese tipo de cabinets. A veces tiene cinco o seis piezas. Muchas piezas. Entonces, ya hablamos de pizza furniture. A pizza of cabinet. Bien. ¿Tienes preguntas sobre esto? O sea, preguntas de pronunciación. O sea, preguntas de pronunciación. O algo así. una cuestión cuando dice Tim, yo primera vez que había escuchado, generalmente se escucha Ken lata, Tim para qué especialmente se ocupa para las, o es un sinónimo son sinónimos, sin embargo lo más común es ocupar Tim como para cuando tenemos comida enlatada, como sardinas o cosas por el estilo, en cambio Ken, digamos que es más general, para cualquier tipo de lata, pero lo más común es que si vamos a usar Tim es para algo que está apretado ahí adentro que está enlatado, como las sardinas el atún, cosas por el estilo sardinas, atún, todo eso buena pregunta, me gusta ok, ok ¿hay otra pregunta? ok, si no tenemos preguntas vamos a practicar vamos a practicar yo les pregunto ¿qué es esto? y ustedes me dicen con el contenedor pues lo que es ok, entonces ¿qué es esto? es esto es un cartón de juice muy bien un cartón de juice ajá, eso es cartón de juice ¿qué es esta palabra? cuando anden allá en Estados Unidos en el súper para que lo puedan pedir correctamente en el sueño yo sé que vamos a llegar estoy mojado of course pero vamos a estar hablando en el súper ok, so ¿qué es esto? a bowl of rice very good a bowl of rice and what is this? a cartón rice a box a box a box en este caso sería cartón cartón sería como para leche jugos o algo porque el empaque así así se llama en inglés aquí solo sería a box puede ser a package of rice algo por el estilo podría ser ok good good what is this bottle a bottle de soya puede ser eso ¿cómo se dice? como ya vimos comida tenemos que ir aumentando el vocabulario ¿cómo se dice soya o salsa de soya digamos? ok sauce 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 la palabra salsa es sauce very good la palabra soya es soy 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 sauce this is a bottle of soy sauce puede ser puede ser también a bottle of ¿saben ustedes? worcestershire yeah it's si es la salsa inglesa pero es una especial ah ya vimos que puede cocinar good si excelente para preparar carne yeah it's very very good nice chocolate ok what is this cat food that's good I like it cat food cat food a bowl of cat food and what is this a box a box cat food of cat food así verdad it's a a box of cat food vamos a ver esta what is this mamá sé que afuera estaban los dos y aquí estaba aquí afuera por eso gritaba so what is this it's a bag a bag of bread good a bag of bread una bolsa a bag of bread yo les hago esta pregunta imaginémonos que yo ya no les digo what is this sino que les digo what are these they are bread ah pero bread no se puede contar are are slice of bread ajá había una palabra para eso slice slice very good ahora recordemos así como el compañero empezó a contestar que era they are plural slices of bread slices of bread slices of bread por eso le hice dos preguntas acá porque tenemos que aprender también a escuchar la pregunta para saber cómo yo voy a contestar en la primera yo les dije what is this y estuvo correcto a bag of bread good pero si yo les digo what are these ahí ya cambia ya sería they are slices of bread what are these ok se entiende esta parte es importante to listen to the question let's see this what is this a cup of tea a cup of tea a cup of tea and what is this the box of tea oh package puede ser cualquier de los dos parece a package of tea o puede ser a box of tea good nice a ver esta what is this lo que está en medio de la mesa what is that it's a jar a jar 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 very good jar it's a jar ahí sería it's a jar with flowers flowers very good nice let's see what are these bubbles bottles creería que no qué podría ser a jar jars pueden decir jars they are jars recuerden la pregunta es plural are jars y de ahí le podemos poner cualquier cosa porque no sabemos que tiene adentro are these jars of sugar jars of salt jars of pepper whatever you want ok a vin ok what is this a bottle that is a bottle of coca-cola there is a bottle of soda soda of pexie para esto pues creo que es más conveniente decir soda porque no sabemos ni la marca ni el sabor ni a saber pero si también puede ser it's a bottle of ice tea ice tea ice tea very good very good vamos a ver esta what is this what is this what is this bottle or a bottle this is a box of butter okay It could be a bottle of butter puede ser también a package of butter. Ahora, yo les digo, what are these? They are bars of butter. Nice. Así sería. They are bars of butter. Nice. Nice. Let's see. What is this? A carton of milk or a carton of juice. And what is this? This. What is this? What is this? This is a plant. A carton. 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 A carton Toothpacks, yeah. What are these? What are these? There are boxes. Boxes. Vamos a decir que son bolsas, ¿verdad? There are box with packages. Bags, good. What are these? A jar. Jars, sí, podemos decir que they are, remember the verb, hay que recordar el verbo. There are jars. They are jars, puede ser que sean de medicina, ¿verdad? Jars of medicine. Good. What is this? A box of cookies. A box of cookies. A box of cookies, good, nice. What is that? A glass of water. A glass of water. A glass of water. A glass of water. Oh, yes. What are these? Packets. There are three boxes. They are boxes. Packages. Or packages. Or packages. Or packages. Or packages. Very good. They are packages or packets. Packages. 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 ¿Qué es esto? Es una bag Es una bag It's a bag A bag of A bag of chips A bag of chips Chips ¿Qué es esto? ¿Tiene alguna pregunta o duda hasta ahorita? ¿Por qué, más o menos por qué, cómo se dice? ¿Por dónde iríamos en la plataforma? Ahorita estaríamos en la, en módulo 4. De hecho, el siguiente tema que vamos a ver es Adverse of Frequency. Sería ya para terminar. Entonces, ahora sí tenemos tiempo para ver un poco de Adverse of Frequency para estarla terminando mañana. Nosotros en la clase estaríamos terminando ya la plataforma de la sección 4. Para iniciar el lunes la sección 5 y última. Entonces, igual pues tienen todos estos días. Si tienen preguntas, ya saben que me pueden escribir, ya sea al chat global o a un chat a mí privado. Estamos para ayudarles. Si quieren que les explique algo, que les, bueno ya dijimos que les vamos a mandar ejercicio para que practiquen. Yo estaba. Es que vi un video, perdón, no sé quién va a hablar. Adelante, adelante. Es que vi ahí, no me acuerdo qué ejercicio era. De las, bueno, uno se pierde cuando empiezan a hablar en inglés, perdón. Dice que se comen las palabras. Entonces, en ese video, era como que unían dos palabras. Eso lo vamos a ver. Ese, pareciera que es de la 3, de la sección 3, que era cuando unían. No, las 4. Ah, bueno. Sí, vamos a verlo entonces. Aunque la parte de fonética no la vemos mucho acá en clase. La unión de las palabras en inglés es bastante común, pero se usa más que todo, o se hace más que todo, cuando ya estamos en un nivel más avanzado, porque ya hablamos más fluido. En este nivel se va explicando un par de cosas, pero no es, no es como, como les explico, algo que vayamos utilizando mucho. Nos enfocamos más en el uso de la gramática, la pronunciación, pero cuando estemos en el avanzado, no sé si van a estar conmigo o con alguien más, ya va a ser eso de hablar rápido. Vamos a hacer los listenings un poco más rápido. Sin embargo, sí se explica un poco porque es parte de la gramática. Ah, ok. Ok. Any other questions? No, solamente que, no sé si ya se dio cuenta que Flor Ochoa está pidiéndole que le agregue al grupo de WhatsApp. Ok, ya la vamos a agregar entonces. Ahí mandaron el link ahorita. Sí, ahí creo que, ahí está el, el link, yo se estaba viendo que se estaban mandando. No, simplemente abra el enlace ahí en el, en el celular para que usted ya pueda agregarse. Sí, Chiri, ya podemos comenzar a hacer el examen final. Si usted quiere, lo puede hacer. Ok. Igual lo vamos a revisar, ¿verdad? Es importante ir entendiendo algunas cosas y practicarlas, pero, para que el objetivo es que terminemos la plataforma. Y que el progreso, que vaya bien, ok. Yo he tenido algunos problemas para conectarme. De hecho, un día de estos me costó conectarme y estuve hasta la noche porque iba súper retrasado. Porque solo trabajo hasta noche de esta semana porque he estado en temporada. Pero, algo que sí ha sucedido es que desde el módulo anterior hemos descargado la aplicación y no, no se puede entrar. Varias personas tuvimos problemas. Así que tuvimos que entrar más que todo directamente a la plataforma con un navegador de Google Chrome. Pero, sí, la aplicación, ¿qué? Go ahead, please. Teacher. Sí. Yo, este, yo pregunté sobre la aplicación. Ajá. Me dijeron que estaban en mejoras y que no se podía utilizar por el momento. Ah, ok. Entonces, solo he hecho desde la web. Sí, puede ser que algo por el estilo esté sucediendo. Pero, igual, lo que voy a hacer es que voy a consultar en cuanto a la aplicación para ver qué nos pueden decir en cuanto al uso de eso. Y mañana les tendré una respuesta. Ellos. Esa parte. Sí, porque a mí solo me abre el curso 1 en la aplicación. En la aplicación. Ah, ok. Bueno, vamos a preguntar. Vamos a consultar, ya sea que, ya se arregle el problema o si hay que hacer algún arreglo, algún parche. O, pues, yo cualquier cosa yo mañana les estaría diciendo cómo vamos a quedar, ok. Y no sé si, sí, sí, por eso es que había, porque ayer me mandaron un mensaje que decía que, que me pedían atentamente que, que, que hiciera la sección 1, 2 y 3 y 4. Ok. Y esas partes aún las he hecho. Entonces, ¿cómo no? O sea, sí, yo las hice, pero las volví a hacer desde el principio por si no me las había cargado, porque ahí prácticamente me estaban diciendo que no había hecho nada. Ok. Lo que podemos hacer en esa situación, cuando hagan los ejercicios de alguna sección, lo que yo les recomiendo es que al terminar una sección entera, vayan a ver el progreso. Entonces, si se ve reflejado en el progreso, todo está bien, ¿verdad? Si no se ve, habría que ver cuál es el problema. Tal vez sea que en la aplicación no está corriendo adecuadamente. Yo casi solo la utilizo en el navegador, para serles muy honestos, la aplicación casi no la utilizo. Pero no debería haber problema, pero igual voy a averiguar. Y siempre vayamos viendo el progreso, porque ahí está guardado, ¿verdad? Y otro consejo que yo les doy, pues cualquier cosa, porque pasan cosas, ¿verdad? Es que cuando terminen una sección y vean el progreso, que está bien, toman un screenshot y lo guardan. Pues para que puedan probar que ustedes sí lo hicieron y si se borró o si algo sucedió, pues ya es una cuestión diferente. Pero eso es un problema. También los chequecitos que se le van poniendo cuando va pasando uno cada paso, se va poniendo un chequecito. Y a veces si uno se salta o algo así, no queda marcado ese cheque. Y entonces eso no lo marca en el progreso. Sí, también es otra buena técnica, ir viendo cómo van los chequecitos. Porque si lo dejamos a media, si algo no se guardó, puede ser de que lo hicimos y no le dimos submit o no agarró la opción de submit. Eso también puede causar algún inconveniente que tendríamos que estar pendientes ahí. Y cualquier cosa también me avisan para yo averiguarles y decirles qué hacer. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? El perro tiene una pregunta. Vamos a tener reunión navideña. Bueno, la verdad es que sería algo complicado. Por mí encantado, ¿verdad? Porque siempre he quedado clases. Incluso en esta unidad de comida siempre hacemos un convivio y cada quien llega y describe y comemos, ¿verdad? Es bien nice hacerlo en persona. Pero pues, dadas las condiciones, ha sido bastante difícil. Pero la verdad no creo, voy a ser muy honesto. Pero igual puedo preguntar si usted quiere, a ver si de alguna manera se ha pensado algo. Bueno, vamos a continuar solo para ir terminando, aunque ya casi no queda tiempo. Quizás nos vamos a ir quedando acá. Porque el otro tema es son los aviones de frecuencia y si quisiera no hacerlo tan rápido. ¿Alguna otra pregunta, duda, con pronunciación, con las cosas que hemos visto? Yo a veces les traigo cosas nuevas que van dentro del tema, pero que no están en la plataforma, pues, es para que vayamos empapándonos de todo, ¿verdad? Y lo voy a ir practicando. Dígame. Solo los links que dijo que iba a enviar, que no le voy a olvidar mandarnos a hacer links. Claro que no. Mañana les estaré enviando unos ejercicios. No los voy a enviar tantos, unos cuatro o cinco para que los puedan hacer. Siempre son fáciles de hacer ejercicios como, como más o menos como los que estábamos haciendo. De escoger la pregunta, de ponerlo en orden, cosas por el estilo, para que vayamos practicando. Yo pienso que la práctica es muy importante. De hecho, mañana vamos a hacer una práctica ya de hablar en parejas y de contar qué es lo que aprendieron uno del otro. Pero sí, es muy importante que practiquen. Yo sé que todos tenemos niveles diferentes. Pero si ustedes practican, si preguntan, si hacen un poco de vocabulario, algunos ejercicios, van a ir aprendiendo. Eso es por supuesto. ¿Ok? Ok. Ok. Ok, gracias. Gracias, Flor. Bueno, entonces vamos a ir terminando. ¿Alguienes preguntas? ¿Alguienes preguntas? ¿Alguienes preguntas antes de que terminemos? Sí. ¿Alguienes preguntas? ¿Alguienes preguntas? ¿Alguienes preguntas? Perfecto. Entonces, mis amigos, fue un placer estar con ustedes hoy. Espero que tengan una buena noche, resten muy bien y nos vemos mañana. 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 Gracias, profesor. Nos vemos mañana. Solamente pedirle si me agrega, profesor. Ok, ya la vamos a agregar acá. Gracias. Gracias. Perfecto. Gracias. Y el número, permítame, déjenme ver aquí en el chat. Ahí está en el chat, teacher. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ok, voy a hacer eso de pronto. Gracias, teacher. Es un placer. Ok. Gracias. Gracias.